Muy buenas gente, bienvenidos al canal Para los que os paséis por primera vez Un afectuoso saludo para los que ya sois socios de este Selecto Club Y en el día de hoy os traigo un vídeo cortito Una mini guía de un mod que me ha encantado El Blood Magic, me parece un mod brutal Voy a tener una explicación para la versión 1.11.2 Porque tiene bastantes cambios respecto a versiones anteriores Y bueno, sin más lío, quiero explicarlo rápido y sencillo Los primeros pasos para empezar con este fantástico mod Así que lo primero que tenemos que hacer es craftearnos esto de aquí Vale, aquí os dejo una primera plana del icono para que lo veáis Esto es muy sencillo Y es lo primero que necesitaremos craftear para empezar a conseguir los materiales necesarios Como veis los materiales son sencillos Necesitamos hilo, necesitamos hierro y necesitamos redstone Lo más difícil y lo que más va a costar yo creo que va a ser el hilo Porque necesitaremos muchísimo hilo y bueno, eso no consiste en otra cosa más que ir Y a farmear un poco de arañas Os aconsejo que vayáis de un desierto, que vayáis de noche O que encontréis un respawn de arañas Eso sería fantástico Y con esta cosita aquí vamos a farmear el demonic will Que es fundamental para empezar con los primeros crafteos Entonces, encontramos enemigos Nos equipamos esta cosita que nos acabamos de craftear Que se lanza y como veréis les pone una especie de efecto Encima del enemigo No todos los disparos van a conseguir envenenar a nuestro objetivo Pero una vez que lo tengamos envenenado Nos va a soltar el ítem que estamos buscando El envenenamiento o el efecto El perjuicio este que le ponemos, el desbú No dura eternamente, son unos pocos segundos Así que lo suyo sería ir de uno en uno No siempre sueltan el ítem azul que estamos buscando ¿Vale? No siempre lo sueltan Esto es algo así como la voluntad demoníaca O algo así No sé muy bien cuál sería la traducción Como veréis tiene distintas cualidades Este es un poquito mejor que el anterior Y supongo que cada boss Bueno, no sé si de un boss se podrá sacar Seguramente sí Pero cada enemigo o cada animal Os dará un nivel distinto de cualidad He explicado esto Y que quede bien claro Que yo creo que es lo primero que hay que hacer Para empezar a desarrollar este mod En segundo lugar Nos vamos a venir a craftear Lo que sería Por así decirlo El centro del mod El altar de sangre ¿Vale? Prácticamente casi todo Va a girar en torno a este ítem de aquí Tan chulo Y con un diseño entre las dimensiones Que está bestial Así que vamos a ver el crafteo Porque es un crafteo bastante sencillo Es un crafteo que prácticamente podemos hacer Desde las primeras horas de juego En una partida de supervivencia Necesitamos horno Necesitamos piedra Necesitamos La piedecita Esta demoníaca azul Y un par de lingotes de oro Que no hay más que bajar Una mina A una profundidad decente Para conseguirlo Yo creo que es Bastante Bastante asequible Altar De sangre ¿Vale? Paso 2 Una vez que tenemos el altar de sangre Necesitamos llenarlo Y para llenarlo Necesitamos una daga de sacrificio Que yo creo que es el paso 3 Para desarrollar este fantástico mod Como ya os cuento Ya en estos primeros 3 pasos Hemos visto algunas diferencias Respecto a versiones anteriores ¿Vale? Esto estamos ahora mismo jugando La 1.11.2 Y para esta daga Necesitamos cristales De cualquier color Necesitamos oro Y necesitamos un lingote de hierro También bastante Bastante sencillo Se puede craftear en los primeros En las primeras horas de juego Una partida de supervivencia Así que vamos a poner aquí el altar Vamos a cogernos la daga de sacrificio Y para los que no sepáis Os voy a enseñar como funciona esto ¿Vale? En el altar se pueden depositar objetos ¿Veis? Se puede depositar la daga En este caso la daga no tiene ningún efecto Pero lo que tenemos que hacer Es con shift apretado Ir cargando ¿Vale? Y esto nos va a ir cargando El depósito del altar Que a mejor sea el altar Más depósito tendrá Pero con el perjuicio De que vamos a ir perdiendo corazones Dejadme un segundillo Que voy a ponerme En supervivencia Para que lo veáis Porque hace muchísimo, muchísimo daño ¿Vale? Tolus No pongas la daga Tolus Quítala Ahí Perfecto Con shift apretado Entonces lo que hacemos es Mutilarnos a nosotros mismos A cambio de conseguir un poquito de sangre Esto es un vicio Esto es un vicio Yo con un amigo he hecho carrera Saber quién es capaz de quedarse con medio corazón ¿Vale? Tonterías aparte Una vez que tengamos el depósito lleno Podemos empezar a encantar O a utilizar lo que sería la magia de sangre ¿Vale? Yo creo que lo primero que hay que hacer Una vez que tengamos el altar con sangre Es... Craftarnos un orbe ¿Vale? Hay distintos orbes Con distintos poderes Y hay que dejar claro una cosa Hay dos tipos de almacenamiento de LP Que es la energía que se ha utilizado en este mod Por un lado está el LP Que almacenamos en el altar de sangre Que podemos tener altares de distintos niveles Como veréis Este es nivel 2 Lo pone ahí El tier actual es nivel 2 Tenemos una capacidad máxima de 12.000 Y hemos gastado un poquito ¿Vale? Para coger el altar Y transformarlo en nivel 2 Que el nivel 2 es el más sencillo de todos Simplemente con hacer una especie de... De disposición de 9 cubos 9 cubos especiales Que es lo que el crafteo que vamos a ver ahora Sería suficiente Y estos cubos es el blank run No sé Como una especie de runa en blanco, ¿no? Para que luego podamos hacer Lo que queramos con ella Vale Este es un crafteo bastante sencillo ¿Vale? Y para craftearlo No necesitamos la mesa de crafteo Sino el altar de sangre Que nos hemos crafteado previamente Y hemos llenado con nuestra propia sangre Así que no lo hemos currado Vamos a darle uso En primer lugar Vamos a utilizar piedra Para conseguir esta cosita de aquí Y vamos a conseguir... Vamos a utilizar diamante Para conseguir este orbe de aquí Ahora luego os explicaré Por qué vale el orbe Porque es muy, muy útil Depositamos el diamante encima Vemos que tenemos tier 1 Esencia de 10.000 Vamos a poner el diamante El diamante tarda bastante ¿Vale? Y mientras esto... La verdad es que la animación está guapísima A mí me gustan mucho estos diseños En tres dimensiones Me mola, me mola La verdad es que el mod He evolucionado muy positivamente Con el tiempo Con las distintas versiones Y bueno, deciros que hay muchos orbes Que se pueden craftear Todos tienen De alguna manera una función similar Solo que A mejor sea el altar de sangre Más nivel tenga Más tier Mejores orbes podremos hacer En resumen Acabaremos Teniendo Más Depósito De LP En este juego Hay dos depósitos de LP El del altar Que irá mejorando con runas Y con mejorar de altar Con los tier Y el depósito de LP Del jugador El nuestro personal Que también irá aumentando En función Que vayamos teniendo Mejores orbes Y dicho esto Ay mira Joder Ya está aquí Perfecto Pues habéis visto como se craftea esto ¿No? Mola mogollón La piedra creo que tarda un poquito menos Así que la dejamos Esperamos un ratito Como vemos Se va gastando el LP Ahora mismo tiene 7200 7150 7000 Bueno va bajando Irá consumiendo una cifra Creo que nos ha gastado bastante más Transformar el diamante en un orbe Que transformar la piedra En En el Objeto este Vale Una vez que tenemos esto Ya podemos craftearnos En la mesa de De trabajo En la mesa de crafteo La piedra ¿Vale? Que es la runa en blanco Por así decirlo Que va a ser Lo que vamos a utilizar Para ir mejorando Para ir subiendo de tier A nuestra Nuestra mesa de sangre ¿No? Nuestro ritual de sangre Así que dicho esto Os voy a enseñar un poquito Para que valen las orbes Aparte de para Para craftear Los bloques Con los que vamos a mejorar Como veis Lo primero que hacemos ahora Es ligarlo Ahora ya está ligado Como veis Ya pone que ahora mismo Su propietario Su usuario Estoluz One Que en este caso soy yo Y vamos a ir metiendo Un poquito de sangre En el depósito LP Del jugador Como veréis Tenemos 10.800 Y también gasta vida Por supuesto Y el Altar de sangre Tiene 7.000 Así que El orbe Y todos esos orbes De colorines Que veis allá arriba Valen para Para ir teniendo Más depósito Y como dato curioso Teniendo a nivel 1 El altar de sangre Os recomiendo Que os craftéis El cristal de lava Que yo creo que es De las primeras cosas Que deberéis hacer Porque su utilidad Es tremendo Es una fuente De energía Para el horno Que no se gasta Es infinita Bueno Si se gasta Se gasta Con el LP Almacenado Del jugador Pero como es prácticamente Gratis Sacrificar un poquito De LP Para conseguir Energía Realmente es Infinito ¿Vale? Entonces con este cristal De lava Que lo vamos a utilizar Para Pues más que nada Como combustible Como veréis Se puede meter en el horno Sin ningún tipo de problema Y nos va a valer De combustible Prácticamente Infinito Ahora mismo No tenemos nada Para quemar Con lo cual No nos va a ir bajando El LP Que tenemos almacenado En el jugador Pero si nos fuese bajando Lo iríamos cargando Como estamos haciendo ahora Nos equipamos el orbe Botón derecho Y a cambio De corazones Ganamos LP Si tuviéramos el horno activo Con cualquier material Que se pudiera procesar O cocinar Y nos iría bajando el LP Pero bastante despacio La verdad es que lo veo Una triunfada Bueno Dicho esto Que yo creo que es Lo básico 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 Para empezar No quiero tampoco Meteros muchos datos Vamos a ir con la cosa Más guapa Que he visto hasta la fecha En este mod Me encanta Bueno Espérate 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 Antes de pasar Y de venirme arriba Todo esto son runas Con propiedades mágicas Vale Para tener más capacidad Con su propio crafteo Pues cada una tiene Pues oye Pues unas hacen que el crafteo sea más rápido Esta Esta de aquí La deficiencia Me parece que ya no se puede craftear Me parece que en versiones anteriores Si No se si es un bug O O es algo Adrede hecho por el desarrollador Pero me parece que ya no se puede craftear Al menos el Ney No me muestra el crafteo Entonces teniendo siempre un mod Que os enseñe Las recetas La verdad es que esto es bastante intuitivo A mi no me gusta desgranar Paso a paso cada mod Me gusta que vosotros también Me investiguéis un poquito Bueno Estas runas Que como veréis Estos bloques grises Son exactamente iguales Los bloques grises Que los que tienen dibujo Vale Es la misma función Simplemente que los que tienen dibujo Aportan Beneficios extra Pues hay uno Para que tenga más capacidad El altar Hay otro para que Los crafteos Que se hacen en el altar Sea el más rápido Y tal Bueno Explicado esto Ahora si que si Vamos a lo más guapete Que he visto hasta la fecha En este mod Vale La forja de fuego infierno Ya para empezar El nombre mola Mogollón Pero mogollón O sea más freak No se puede ser Y eso se craftea De manera bastante Bastante facilona Necesitaremos Un bloque de hierro Que quizás sea lo más costoso Necesitaremos Cuatro de piedra A los lados Un lingote de oro Que no es difícil de conseguir Y dos lingotes de hierro Con esto nos hacemos La forja de fuego infernal Ahí en nada Y para que queremos esta forja Bueno pues con esta forja Vamos a hacer Y esto también es un cambio Respecto a versiones anteriores Vamos a utilizar Distintos elementos En las cuatro esquinas Que estoy aquí señalando Vale Y poniendo elementos En esta esquina Vamos a conseguir en el centro Craftear una cosa nueva Es similar a una mesa de crafteo Simplemente que cambia un poquito Y le da un poco de gracia Y en este cuadrito A la derecha Vamos a meter el combustible Vale ¿Qué es lo primero Que habría que craftearse En la forja de fuego infierno? Se me llena la boca Diciéndolo Pues es esto de aquí Mira que bonito Parece una lágrima de gas Pero no lo es Es una especie de pólvora Paliducha Bien Vamos a coger una de estas Vamos a ver como se craftea Es muy sencillo chicos La verdad es que es muy sencillo Va a necesitar un poquito de arena Un poquito de redstone Va a necesitar un poquito de pólvora Y vamos a necesitar también Un poquito de carbón Y como no El combustible Con el que vamos a conseguir La pepita ¿Vale? Hay distintos tipos de combustible De momento vamos a utilizar El demon azul Que es lo más fácil de conseguir Porque estamos Ya os digo Que empezando con un mod Que es bastante extenso Y bastante complejo ¿Vale? Esto es una mini guía Para que sepáis Que es lo que hay que hacer Los primeros pasos a seguir ¿No? Y luego ya Prácticamente con esto Y poquito más Podéis empezar a desarrollar el mod Ya vosotros mismos Vale Y al loro primo Porque lo que se viene ahora Es que es un guapísimo Yo cuando lo he visto Digo Madre mía Me voy a poner De todas maneras En supervivencia Para que veáis Que objetos se gastan Cuales no Y en fin No hace falta mantener un orden Simplemente con poner En las cuatro esquinas Lo que se necesita Suficiente Añadimos el combustible La barra azul va subiendo Y nos indica Cuando está el ítem Disponible Como veis En el centro ha salido Lo que nos acabamos de craftear Perfecto Y ahora con esto en la mano En cualquier bloque Simplemente con pulsarlo Sales a pedazo de runa En el suelo Tridimensional Que está brutal De la muerte Me encanta O sea Me parece una cosa Que es una pasada La verdad que es una pasada Esto también es nuevo Respecto a versiones anteriores Vale Una vez que tenemos La runa en el suelo Necesitamos Hacernos esto Que es super útil Vale Es el sigil De adivinación Que me habéis visto Utilizarlo Para ver Cuanto LP Teníamos en el altar Y que tier Que nivel de tier Tiene el altar Y que LP Tenemos almacenado En el personaje Vale Es esto de aquí Y os voy a enseñar Como se hace Porque yo creo que Es de todos los sigils Que hay Que los hay muy útil Hay que fabrican agua Hay que fabrican lava Por fabricar Quiero decir Que si tu en un hueco Le das con el sigil Aparece agua Y aparece lava Totalmente gratis Bueno Tiene un coste de LP Pero vamos Realmente es gratis Entonces vamos a empezar Con el sigil Que yo creo que habría que hacer En primer lugar Que es este de aquí Que es el que nos va a ir enseñando El LP que tenemos almacenado El nivel del tier Y todas estas cosas Vale Para esto es muy sencillo Me voy a necesitar Un blank slate Que ya me habéis visto Hacerlo antes Con piedra En el altar de sangre Así que vamos a ir dejando Aquí todas las cositas Vamos a cogernos Un par de redstone Y os voy a enseñar Como funciona esto Hemos puesto un símbolo Al símbolo Le damos con el redstone Increíble ¿Verdad? O sea Increíble ¿Veis que el símbolo cambia? Una vez que el símbolo ha cambiado Le damos con este otro ítem Y veréis el efecto Tridimensional Más guapete Me encanta O sea Yo cuando he visto esto Digo Madre mía Tete Como mola chaval Vale Y al final Tenemos como resultado La runa Vale Yo creo que esto Que os acabo de enseñar ahora Desde Crear las primeras Objetos Para conseguir La voluntad de los demonios El ítem azul Hasta conseguir El sigil La adivinación Estos breves pasos En esta mini guía Yo creo que es lo fundamental Que hay que hacer Para empezar a desarrollar Este mod Recordar que hay Muchísimas más cosas que hacer Muchísimos altares Que ir mejorando Me parece que hasta nivel 5 Nivel 6 Hay orbes que hacer Hay armas Y bueno Muchísimas cosas También hay alquimia Hay hechizos Y una serie de Objetos y crafteos Que ya os iré mostrando En futuras guías Pero de momento Tened en cuenta Que esto es para Empezar a desarrollar Este mod Así que nada chicos Sin enrollarme más Espero que hayáis disfrutado Con la guía Que os haya sido útil A mi Me ha encantado Este mod Y bueno Pues con Con el paso de los días Iré colgando más vídeos Con más guías Iré poniendo Altar nivel 2 Altar nivel 3 4, 5 Así todos los que haya Os enseñaré un poquito La alquimia Os enseñaré un poquito Los hechizos Y bueno Una cantidad de cosas Porque tenemos armaduras Tenemos armas Y un poco de todo Así que nada chicos Un verdadero placer Habéis tenido aquí en el canal Espero veros más a menudo Espero que hayáis disfrutado Que os haya sido útil Y como siempre Un verdadero placer Hasta luego Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!